¿Qué más nos puedes platicar de lo que te haya gustado hacer? Desde pequeña, a ver, te voy a cambiar el tema. A ver, venga, venga. Voy a cambiar el tema repentinamente. Antes de que fueras, por decir, skate, ¿qué es lo que hacías tú antes? ¿A qué te dedicabas? ¿Algunas cosas así que nos puedas contar? Bueno, pues a grandes rasgos. ¿O qué es la versión larga o corta? La que quieras. ¿Qué estás en tu micrófono? Bueno, pues a mí siempre me gustó mucho el teatro, la actuación desde niña. Desde niña me gustó mucho y también el cine. Son dos cosas que me atrajeron bastante desde que era súper chiquitita. Entonces, fue... Esa fue la carrera que yo estudié. Teatro, artes escénicas, es mi primera carrera. Y estuve trabajando también un buen rato. Bueno, no un buen rato, unos años en teatro. Sobre todo cuando estuve estudiando. Yo estudié en la escuela de un director de teatro que ya falleció. Se llamaba Ludwig Margules. Él era de Polonia y bueno, estuvo aquí, emigró a México y vivió aquí la mayor parte de su vida. Y es uno de los directores más influyentes en el ámbito teatral mexicano. Fue un personaje muy importante dentro del teatro mexicano. ¿Nos puedes platicar qué es lo que te enseñaban a hacer ahí, por decir acá? Estaban en la actuación y te decían, oye, no manches, no grites tanto. Porque ves que hay algunas que son en regretonas. Y luego así, suele pasar que, ¿sí te rompen un tímpano, no del oído? Bueno, pues básicamente llevábamos clases de danza, de música, de actuación, de literatura, de expresión corporal. O sea, eran base a varias cosas, ¿no? Sí, varias disciplinas, porque sabes que el actor pues sí tiene que, entre más disciplinas maneje de escénicas y más conocimientos tenga de cultura en general, de literatura, leer mucho y todo eso, pues es un actor cada vez más preparado, ¿no? Entonces sí teníamos bastantes clases de diferentes disciplinas. También teníamos una clase de edición con el maestro Torre Lafán, que también ya falleció, pero fue muy, muy importante en teatro y televisión, en cine. Tuve maestros maravillosos, como te digo, Torre Lafán, Juliette Burrola, David Holguín, Juan Villoro, Víctor Weinstock. Es gente que, bueno, se maneja en el ámbito del teatro y del cine en México. Y gente muy importante. Yo, ¿sabes a quién conocí ayer? Yo, ¿sabes a quién conocí ayer? Yo, ¿sabes a quién conocí ayer?